muy buenas que tal como estáis bienvenidos a la manzana mordida seguramente ya en las últimas horas en los últimos días semanas habréis leído en la web mucho sobre el modo oscuro de whatsapp y es cierto el modo oscuro está empezando a llegar a los teléfonos móviles de todo el mundo poco a poco hay que decir que de momento whatsapp lo tiene en fase experimental está probando en una beta para android es decir si estáis utilizando la beta de whatsapp en android podéis activar el modo oscuro de vuestra aplicación de whatsapp dentro de configuración etcétera pero qué pasa para el resto de equipos el resto del mundo los demás usuarios de android o los demás usuarios de apple en este caso del iphone pues bien os voy a contar cómo podéis emular el modo oscuro temporalmente hasta que whatsapp lo incorpore de forma oficial y os lo voy a explicar y después quedaos porque también os voy a contar todo lo nuevo que va a incorporar marcha para lo largo de 2020 así que creo que es un vídeo que tiene un poco de todo información y un pequeño truco pues con el que poder emular esa función ahora mismo como digo si os metéis en vuestra aplicación de whatsapp pues vais a ver que ésta pues no tiene ninguna posibilidad de configurar un modo oscuro como tal pero de forma nativa el sistema de apple permite utilizar la pestaña de accesibilidad para simular un modo oscuro en el sistema nos metemos a la pestaña de ajustes vale nos vamos a la pestaña concretamente de buscar arriba vale los ajustes ponéis accesibilidad es que ahora mismo no acordar donde cae y cuando nos metéis aquí abajo os vais a la parte inferior función rápida y seleccionáis versión de colores inteligente como lo tengo yo ahí vale de forma que cuando hagamos tres clic en el botón de encendido o apagar el sistema la función va a entrar activarse y nuestro sistema se va a oscurecer yo ya estoy dentro de la aplicación de whatsapp si hago tres clic 1 2 3 automáticamente se oscurece y tendría la interfaz de whatsapp de forma oscura si queréis llevarlo un poquito mejor y que sea más oscura de por sí os recomiendo que la pestaña de chats vale el fondo de pantalla de los chats lo cambies a un fondo oscuro porque por defecto saldrá el fondo claro entonces eso sí que nos lo invertir podéis poner una foto podéis poner un color sólido podéis poner uno de la biblioteca de fondos que sea así oscurito en definitiva esto ya va a gustos de cada uno vale esta es la forma de poder tenerlo activo cuando nosotros queramos dejar de usarlo volvemos a dar tres clic 123 y automáticamente ya nos vuelve al modo normal de esta forma podéis emular en vuestro iphone lo que seguramente ya hayáis visto en otros canales que se puede hacer también en android que con las opciones de developer de desarrollador podéis forzar que el sistema pues eso invoque el modo oscuro en esas apps que no lo tienen todavía adaptado vale eso es una cosa ahora como digo habrá que esperar para que whatsapp lo incorpore de forma oficial en el sistema y que no tengáis que hacer este ejercicio cada vez que queráis utilizar whatsapp el modo oscuro pero al menos para pasarlo a vuestros amigos a vuestros contactos decirle mira tengo el modo oscuro pues ya sabéis cómo hacerlo pero el modo oscuro no es la única novedad que va a incorporar whatsapp en los próximos meses ya que va a haber nuevas funciones como por ejemplo la posibilidad de identificar nuevos contactos con códigos qr la posibilidad también de enviar mensajes que se puedan autodestruir a los pocos segundos esto es una función que ya tenemos en telegram desde hace tiempo los famosos boomerang que seguramente habéis hecho alguno en instagram pues también lo van a llevar a los estados o también una función que me parece esencial que todavía no está que es la posibilidad de evitar que te añadan a grupos sin tu permiso es algo básico pero que a día de hoy no está habilitado para que lo haga de forma totalmente automática ahora mismo puedes hacerlo pero tienes que elegir qué contactos quieres que no te inviten y es algo tedioso así que nada espero que os haya gustado el vídeo un vídeo informativo como habéis visto un vídeo que ha mezclado un poquito también un pequeño truco con el que poder ayudaros y yo me despido será hasta un próximo vídeo aquí en la manzana mordida porque ya sabéis que yo soy fernando y prometo hacerlo